¡Suscríbete al canal! Voy a probar con Mayita, bueno con Saiya, perdón Voy a probar con Sayita, que es un personaje que tiene Una particularidad y es que puede ir a melee o a distancia Ambas cosas, quiero decir que tiene una katana Con la que puedes pegar a melee, a mi no me gusta O sea, no me gusta para nada esto Pero para nada, ¿vale? Porque hay enemigos en este juego que pegan Tienen... Lo diré Vale, perfecto Los gatos te hacen regalos Y me dan un cristal más, un corazón más Hay enemigos que tienen hitbox Hitbox no, joder Daño por impacto, que les toca Si te hacen daño, y otros que no Cosa que no entiendo, ni entenderé nunca ¿Vale? Así que no la voy a utilizar Salvo para desplazarme Algunos me lo diréis, no, pero utiliza más la katana Que está rota, no se cae en todo... Nah, me suena la polla Tío Yo voy a ir con mis pistolitas Por muy mala que sea Quizás a estos si puedo darle Porque es más fácil Pero de resto Voy a ir con el arma Vale, así que... Me da bastante igual ¿Me deja alguna moneda atrás? Yo te juro que a veces no veo las monedas Mira, me he dejado una No me he dado ni cuenta, tío Me voy a disparar mejor Vale Está guay esto, ¿no? Por favor Ahora, gracias Ah, si tuviéramos un cristal púrpura aquí Ya habríamos cargado un poco Uy, Dios mío Casi explotó el barril en la cara Ya hubiésemos cargado dos habitaciones, tío Sad Eh... ¿Deberíamos gastar aquí la llave? Venga, why not Toma Worth it Pa, 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 pa Uff A estos sí puedes pegarles, eh Vale Porque estos puedes timearles su ataque Y no tienen daño por contacto Estos me los conozco Vale, perfecto Bien Cofrecito Bien Otro What? Es el segundo ya, ¿no? Este también es... Arcade Dos arcades De verdad Este juego tiene un problema con la ludopatía, eh Te lo digo Este juego tiene un puto problema con la ludopatía Hay demasiadas habitaciones de arcades Demasiadas Lo cual no sería un problema Si simplemente pagando cinco entraras Pero es que es al azar, tío Hostia, qué miedo, coño A veces puedes dejarte 20 monedas y que no se abra la puerta Si tuviera un 100% de posibilidades De abrirse ¿Ves? Ahí me ha dado algo que no sé muy bien qué ha sido Por ir a melee Ok El cristal antes de nada Inclusión fallida Vete, toma Vale Por cierto, hay que ir a por Atenea Por lo cual voy a hacer pactos con los ángeles ¿Vale? Bueno, pacto con los ángeles Como si esto fuese el Isaac ¿Cómo se llama? Fe Creo que se llama Fe Ah, esta máquina es nueva La desbloqueé antes Por 10 te da algo Voy a probar a ver qué me da Una granada Vale, está bien Me haría falta Un arma mejor Para hacer este desafío Cómodamente Voy con la pistola Con el arma pocha esta No veas Vale, bien Son tres oleadas, eh Recordadlo Lo que este desafío Nunca me ha quedado en todo claro Joder Ya está Si es a tiempo O a hits Joder Joder Luego me diré Que por qué no voy con la katana ¿Sabes? Nada, me van a dar el cofre pocho Ahí está Ahí está el cofre pocho este Una moneda de mierda ¿Sabes? 33 monedas Podría comprarme la guitarra Pero la guitarra es malísima, tío No me gusta No me gusta Y me podría gastar el dinero En la máquina Espérate Voy a probar a gastarme aquí el dinerito Un cristal de mierda ¿En serio? La he roto Esto es una máquina de traga perras Y la otra también Así que ya está Ah, que eso también Ay, por Dios Maktuki Uff Joder, tío Ay, Dios De verdad, tío Odio Odio ir a melee Ah, que hay que matarlo otra vez Coño Que fumada, tío Yo con la pistolita esta Nah, me muero, eh O sea, olvídate Olvídate, olvídate Me muero Uno de los bosses más fácil del juego Me voy a morir A ver qué me va a soltar Vale Uno de los bosses más fácil del juego Casi me mata Pan de tierra Añadir un recipiente de corazón No está mal Un recipiente más de corazón El boss más fácil del juego Yo con la pistolita esta de mierda ¿Ves? Por ejemplo A ese boss no le puedo ir a melee Porque tiene daño por contacto Sin intentar pegarle con la espada Me moría yo solo Amorito hambriento Parece que el arma inicial de este juego Es tan horriblemente mala, tío Vale Aumenté el alcance de mi arma Vale, eso es bueno Creo Uf De verdad La prioridad de este juego Cuando empiezas La run Es conseguir un arma cuanto antes Al menos es la sensación que tengo ¿No? Como que es pirria absoluta Un arma mejor Porque el arma esta Yo no sé si es que Yo soy muy malo Que también Sino que es el arma, tío Que te... Joder Hay tanta diferencia Entre el arma inicial Con... Yo qué sé Con cualquier otra Con destructor Y cualquier otra Que no voy a hacer lo que cuesta Vale, bien, 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 bien Una más y tenemos pacto ya Buenísima, venga Su huevete, rico Vale, hay enemigos A los que sí me siento más confiado De atacar a Mele Me han dado un huevete de algo, eh ¿Habéis visto? Se ha abierto un huevo Como un huevo púrpura O algo así Pa, pa, pi, pa, po, po Bien Vale, la ficha de tenia Estaría estúpida En arma, tío A ver, tenemos La máscara loca Y el guardi... Me va a llevar el guardián Me hace falta un arma Buenas noches Que duermas bien Tienes la posibilidad De conseguir espíritus guardianes Cada vez que matas a un enemigo Hostia, que es esta arma, tío ¿Qué arma es esta? Dispara Ay, Dios Bueno, espérate ¿Esto qué es? Cuento escarlata Aumenta tu frecuencia de disparos Si te hieren cuando estás en esta sala Esta arma dispara muy raro No ¿Qué es esta mierda de arma? ¿Cómo me la pueden dar en un pacto, tío? ¿Cómo me pueden dar en un pacto esta mierda? Por Dios Casi que prefiero la otra Qué aberración ¿Cómo puede haber armas tan malas? Y encima me la den en un pacto, tío Por Dios Quiero ver los espíritus guardianes A ver qué son Porque esto no es ni medio normal, ¿eh? ¿Qué es el espíritu guardian? ¿Hace algo? ¿O es solo para bloquear? Ah, igual es solo para bloquear proyectiles Dios Cuidado, ¿eh? La manzana dorada que hacía La velocidad de ataque era Ligeramente lo hacía en movimiento Mejora mi arma ¿Qué es el espíritu guardian? No sé si vale la pena, ¿eh? Pero bueno Pensemos que sí ¿Qué me ha dado? Me ha caído encima Un corazón modoso ¡Uy, cristalito! Estupendísimo, tío A ver Igual es un poco Cheat Gastar tanto dinero En abrir un cofre de piedra Tengo tres guardianes ¿Bloquearán proyectiles enemigos? Ay Aire comprimido Es tan ligera que parece que no existe Relentiza tu velocidad de caída Vamos a probarla Es que no sé cuán útiles son Los espíritus guardianes Te lo juro Es que igual bloquean proyectiles Pero claro No sé si se rompen al bloquearlos Si se rompen al bloquearlos Pues me da igual, ¿sabes? Porque para como dispara ¿Esto qué era? Esto es un cuarto De estos vacíos, ¿no? ¿Ah, no? Bloquean proyectiles Y se rompen Vale Hostia, cero daño, ¿eh? Chaval, cero daño ¿Este cofre lo he abierto? No, no Si sale aquí es que no lo he abierto Ah, no Que este es el arma A ver cómo hago esto No, Remington Desde las armas Dios No le quito nada Loco Socorro Un momento que se me resbala el dedo Ya ¿Qué pasó? ¿Qué me ha dado? He dolleado perfecto El tablero de Go Añade extra balas por disparo Tu velocidad de movimiento Qué pena, tío Me está dolleando perfecto todo, ¿eh? Dios, qué arma tan horrible ¿Me podéis dar un arma decente? Gracias Creo que me la merezco, ¿no? Va, esta habitación está bien Cuidado, 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 cuidado Cada vez que le pegas Buena Aumentando la barrita Aumentando la barrita Vuestros enemigos Tienen mucho Knockback Coño Coño, allá arriba Ah, vale Sería Vale Ay Esto Vamos Bien Esta habitación me gusta Habitaciones así, sencillitas Me gustas Dios mío Lo que tardo Me gusta mucho El huevete ese De boxeo, tío Me mola bastante ¿Hay algo por aquí arriba? No ¿Cristales o algo por aquí? Nope Nada Cada vez que le pegas Se ponen locos Mira, mira, mira Igual eso es el modo difícil, ¿no? Dinamita Petardos, perdón Es que a la especie de que está bomba suelta Un potenciador cuando estalle Ay, qué pena Igual si me dieran a aumentar el tamaño de la bala O más daño Bueno, más daño, evidentemente Ay ¿Es enemigo? Nunca lo había visto Me han matado un chiquitín Buah, yo creo que esto Con más daño Es la hostia, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ha salido una máquina de una caja? ¿Qué acaba de pasar? Qué raro, ¿no? Buah, pues vaya Vaya basura de recompensa Esto creo que no hace falta abrirlo, ¿no? A ver No, no llego ni de coña Joder Joder, con los corazones mohosos, tío Me han reventado al del boxeo Y al otro Y al otro Me han reventado todos Monedita, huevete El desafío lo voy a hacer Si lo hago bien Es un ítem gratis Vale Primero le das fuera Joder, tío Vale, creo que si me dan un hit Aún me dan objeto Con dos hits Ya creo que te vas a la mierda Joder, ¿en serio, tío? Ja, ja Fuck Dinero Uf, forradísimo La tienda, tío No la hemos encontrado todavía, ¿no? Buena Nos queda poco Para hacer otro pack Nos queda poquito Habitaciones No me quedan bombas No me quedan llaves No me queda nada Cuidado Rápido Actívalo Ahí está Vale, mordisco Me he comido ahí de gratis A ver, esta arma no está mal Si tuviésemos más daño, tío Si tuviésemos más daño Yo creo que esta arma sería la hostia En serio, ¿eh? Como hacen sería chulísima Buena Vale, antes de abrir la tienda Vamos al pacto, ¿vale? Y así sacamos doble barra No tenía nada El cargador aumenta la velocidad Me parece ¿El octavo color? ¿Qué será? A ver, un momento Neon Abyss Color Vale Vale No sé si llevármela, ¿eh? Me la voy a llevar ¡Eh! Ficha de Atenea Está mola, ¿eh? Yo creo Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta Llave de corazón A ver esto que hace Con vuestro permiso Eh... Heart Eh... ¿Dónde veo eso? Key, perdón No Gente, estoy buscándolo mal Soy tonto A ver No la encuentro, ¿eh? Espera un momento Aquí Heart key Ah, vale Si no tienes llaves Puedes utilizar medio corazón Pues no Ya está Un momento Un cristalito Gracias A ver qué tal está esta arma, tío Bueno Eso de que los cofres te den una moneda Tenemos cofre de piedra ahí Cuatro cofres aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo ¿Por qué sale? ¡Ah, mira, coño! Que había un cofre aquí arriba Pero hay otro en alguna parte, ¿no? Hay como otro en alguna parte Sigue marcándolo En fin En fin, gente La hipotenusa Vámonos Por esto, el octavo color ¿Qué haces y lo como? Suelta un potenciador aleatorio ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? La habilidad no está preparada No suelta nada, tío ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? A ver ¿Qué me ha dado? Ah, una granada Estoy preocupado ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? A ver Pero eso no son potenciadores Potenciador Pensé que se refería A un ítem Un power-up, ¿sabes? Eso es un coleccionable Bueno, coleccionables Son pick-ups Mira el cofre de piedra este Worth it Bastante worth it Sin ninguna duda Vamos al boss A ver de daño ¿Qué tal está? Dios, el bitter coin Ah, perfecto, tío Perfecto Correcto Pero ¿por qué suelta tanto dinero este tío? Aumenta enormemente el daño de tu arma Vale, ¿he comido hostias aquí? Madre, me ha dado hostias hasta en el carnet Recordad que es tan hard el juego Los enemigos atacan más rápido Y con más daño Y más todo Pero me ha dado hasta en el carnet de identidad El cabrón Un escudito No está mal esto, ¿eh? Coyo Me ha soltado un cofre Bien Genial, la verdad Casi rompo la pared Vale La pared, la puerta Eh... Dragón rojo Dragón rojo Creo que disparaba cohetes, ¿no? Y lo otro es máscara de Kendo A ver ¿Qué hace la máscara de Kendo? Kendo Vale, hay una probabilidad De que bloquees daño malo De los enemigos Y el dragón rojo Un momento, gente Eh... Neon Abyss Red Dragon Creo que disparaba cohetes Creo, ¿eh? Si es así, no me interesa Sí, dispara cohetes No, gracias Te acabas matando tú solo, ¿eh? Con cohetes te acabas matando tú solo No me gustan nada esos ítems En verdad puedo buscar ya Si quisiera Pactos con el... Con el de la violencia Al tener ya la ficha de Atenea La única mi duda es si llegaremos con vida A Atenea Ojalá conseguir la toalla, tío La toalla suele ser Una garantía de éxito En la run La toalla es la que te reduce El daño recibido A la mitad Como decir el wafer Del Isaac Uf, 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 uf Nice, bebé Cristalito púrpura Creo que no haré ningún pacto Con violencia, ¿eh? Ninguno No, no quiero perder vida Quiero llegar con la máxima posible Algo por aquí arriba Eh, granada Ahora la cojo ¿Esta espadita? Espada y mago Cada vez que matas a un enemigo Con el daño cuerpo a cuerpo Cada vez que hagas la posibilidad Que recibas cristales extra Esa es mi Mi reacción Está muy bien el arma, ¿eh? Vale, me envuelve la llave Y tenemos una conga Bastante interesante Aprovechado Porque suena así Ah, vale Que hemos desbloqueado ya El pacto Oye, Donald Trump Cálmate Robando, ¿eh? ¿Dónde está? Auriculares de eSports Varita mágica A ver Eh, y Headphones, ¿puede ser? Ahí está, vale Incrementa tu tasa de disparo Y tu velocidad de movimiento Y la otra es Varita mágica Magic Wand Tienes una probabilidad De ganar cristales Cuando recibes daño Nah, me llevo esto Gente, ¿creéis que es hacer trampa? Mirad los objetos en la wiki Mierda Con las cosas estas Que se te tiran encima, tío Zorras Biches Coño, ¿lo he roto? Ah, no Lo he bloqueado, creo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado un cofre De bronce? Si se lo he mandado una vez Grande, Donald Trump Vámonos ¿Esto era? ¿Qué era esto? Ah, el rayo láser este Nada, no quiero entrar ahí Freddy Dios de los peluches Joder Cabrón Mejora tu arma Amenta ligeramente la altura del salto Y la velocidad de movimiento Vale, me han dado un escudito Los enemigos atacan muy rápido, ¿eh? Pero muy rápido Y muy seguido Pulsera de esmeralda ¿Qué era eso? Emerald A ver Emerald Cada vez que coges una moneda Hay una probabilidad De que obtengas bombas extra ¡Uepa! Llave infinita Mientras tengas esta llave Podrás desbloquear todo gratis Caduca al final del nivel actual Ojo, ¿eh? Virus B Cada vez que matas a un enemigo Cae la posibilidad de que estalle Ah, perfecto Me va a estallar en la cara, ¿no? Un enemigo Maravilloso ¿Qué me faltaba? ¿Qué me faltaba? ¿Cuándo la estarán robándome, cabrón? Esta chica lanza bombas Son los enemigos Ah, es ahí un cofre rojo Pero no, es un cofre que está en llamas Estoy retrasado Nunca había cogido la llave esa Vale, ¿yo cómo rompo eso Sin hacerme daño? ¿La antorcha olímpica? Tiene una luz cálida Consigue una sala del tesoro extra En K a nivel nuevo ¡Qué guapo! Eso me gusta, ¿eh? No hay ningún objeto así en el Isaac No es como ese Creo que no, ¿no? No me suena Ahí está la hebilla dorada Que lo que hace es Darte probabilidad De que Hay una doble recompensa Dios, vaya habitación Vale Menos mal que soy un pro Vale, por Dios Perfecto Nada, olvídalo Se ha muerto Donald Trump Hostia, cuánto dinero, ¿no? Se ha muerto Donald Trump O sea, para una vez que tengo tantísimo dinero No me salen ni un solo Ni una sola traga perra, tío Vale suerte Eh, otra llave What? Segunda llave infinita Está pasando Bueno Bueno, Javier Nice What the Worthy totalmente, ¿no? Eso no lo voy a romper ¡Ahí va! Me han engañado Pensaba que era sala de cristal Era sala de cristal Pero con enemigos ¡Qué raro! Uf, cristalitos Cristalitos La tienda, gente Mierda Ojalá Lo del Lo de la barra morada ¿Vale? Que si lo haces sin que te toquen y tal Fuese con vida roja Como en el Isaac, coño Que te quiten el escudo No pase nada, ¿sabes? Mientras no te quiten vida roja Y tal Pero le pido mucho a la vida No ponte la ahí No voy a poder acceder a la tienda ¿Verdad? Bueno, faltan muchas habitaciones Todavía Hay enemigos nuevos Que nunca había visto Pero literal, ¿eh? ¿Cristales? Vale, nice Y tú no más No Me cago en mi Se pasa por Por bobo, tío Me pasa por bobo No hay otra palabra Igual lo cojo, ¿eh? Total Yo tengo las fichas, ¿sabes? Pero es que No quiero perder vida roja No quiero perder vida roja, tío Bueno, ya veremos ¿Qué hacemos? No sé qué me ha dado Ah, vale Daño del suelo, ¿no? ¡Joder! Mierda Es que Cuanto más caótico Es tu Tu armamento Más difícil es ver A los enemigos Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que hay un montón de Me sigue marcando Como que hay cofres Está buget, ¿no? Sí, tiene que estar buget Ah, perfecto Buen rebote Otra llave What the fuck? ¿Por qué salen tantas llaves infinitas? 255 monedas ¿Tú sabes lo bien que me vendría ahora El modificador de Daño Sobre monedas? Uf, hay un montón de cofres de piedra por ahí Pero por ellos Creo que ahora viene el dios de las máquinas No, el de la ciberred, ¿no? Bueno, no me acuerdo cuál era Es difícil, no era, coño, este cofre ¿Por qué me costó tanto, tío? Vale Ya está Sí El puto Argos A ver Vale No es difícil realmente Gota de dolor Añade un metal en tu arma y la frecuencia de disparo No es difícil realmente, tío Hay que tener cuidado simplemente Con los pequeñitos esos que le invoca Y dónde van a aparecer las lanzas esas de Electrificadas No es complicado Lo que pasa es que a partir de aquí ya se complica el juego Eh... Ya te pegan uno de daño entero, creo Y sigo viendo mi arma un poquito pocha, eh En cuanto a daño Me noto el arma un poquito pochete Joder, tío Las bailarinas esas lo que meten, eh Opa, ¿qué ha sido eso? Buah, puedo gastar infinito aquí llaves Me da igual Vale, qué buena Medio corazoncito No está mal A ver Hipo Felpa Mierda No me sé ninguna de las dos cosas en inglés, eh Espérate Hilo y felpa Hipo, perdón Hipo y felpa Uno es como una bandana Y el otro es como un tarrito, ¿no? De algo A ver Sí, una botellita y una bandana, ¿no? A ver si lo encuentro, tío Buscándolo aquí normal Aquí, headband, ¿no? Sí Cuanto más veces saltes Más daño me le haces Nada ¿Y el hipo? Aquí, hicups Obtienes un objeto al azar Si recibes daño seis veces en la misma habitación Vaya basura De objetos Bueno, aquí tenemos doble habitación de tesoro, ¿no? Porque tenemos el objeto ese que nos da otro Pero la madre que nos parió Buah, trescientas monedas, hermano Nunca había tenido tanto dinero, creo ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uf! No sé cómo he dogeado eso, tío No sé cómo he dogeado eso El juego tiene una opción para banear ítems, tío En las próximas runs Igual debería empezar a usarlo, ¿eh? Quitarme ciertas cosas que son una mierda Como los daños melee Y cosas de saltar Y esas cosas Igual me las debería quitar Vale, eh... Brújula de plata Lo va a llevar porque me sobra el dinero Revela la verdad Muestra en tu mapa todas las salas ¡Ojo, eh! Vale ¿Qué es este escudo? Comprar, juicio A ver Vamos a buscarla Judgment Dispara un rayito Y si lo pulsas mucho Dispara... Me interesa ¡No! ¡Su putísima madre! Vale No pasa nada Joder, chaval Es que intenta hacer bien las cosas Pero es imposible Se acaban haciendo daño Los enemigos más tontos ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué sad? Bueno, no importa ¿Ahora corazón aquí o algo? No, granada Oh, casi me da Ese escudo parecía Bane El de Batman ¿Hay una llave por aquí? Aquí ¿Se teleportan? Me han dado No sé quién ni por qué Pero bueno Ah, vale Ah, vale, vale, vale Que me tiran bombas No me di ni cuenta Te lo juro Me quedo... Me quedo una vida, eh Me muero Pues perfecto No voy a jugar más El modo difícil El modo difícil no tiene ningún sentido ¿Eh? Los enemigos son muy frenéticos Hacen mucho daño Pero qué rabia Teníamos una muy buena build Y tíos Que sin la toalla Se hace muy difícil A partir de Hal A partir... No, de Argos A partir de Argos Si no tienes la toalla Para mitigar la mitad de vida Te acabas comiendo Tremenda polla, tío Porque entre el caos de tus balas No sueles ver a los enemigos Y el daño que te hacen Las balas y demás, ¿sabes? Pero bueno No hay excusa para jugar mal Sin más Supongo Tenemos siete Podemos desbloquear algo, eh Brújula de la Atlántida Algunas de tus balas Tienes escudos Que bloquean las balas enemigas Esto está bastante guay Guay tears Esto es el futuro ¿Qué es esto? ¡Guau! Hay un montón de... De cosas, ¿no? Para... Para los mapas Mira Qué chulo esto Adicto a las compras Venga, vamos a poner un objeto Más en la tienda Bueno, chicos Lo volveremos a intentar, ¿vale? Tenemos ya la ficha de TNA Pero bueno Para la primera run Difícil tampoco ha ido tan mal Tenemos un... El arma era buena Pero tampoco era gran cosa Poca vida Poco sustain realmente de vida No tenemos nada que generar Escudos, creo Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito Ahora más people Más en la tienda Más en la tienda Tienda